Pues muy buenas grupo, ya estamos aquí en esta pequeña sección de las videoopiniones las cuales voy a hablar, en este caso las películas de este año las que van a salir, cuándo van a salir, cuáles me interesan, cuáles no que bueno, ya hice un pequeño top en la página de Facebook que el top 9 de las películas que más ganas tengo de ver este año pero ahora con vosotros vamos a ir mirando y antes de nada voy a decir una pequeña sección que tenía la de los juegos del plus, que salían juegos al plus y prácticamente yo los juego un poquito para que vierais como eran por ahora la voy a dejar aparte no la voy a hacer, pero no porque no quiera simplemente es porque hay entre esto y varias series que quiero hacer no me va a dar tiempo hacer esto bueno, me da tiempo entre comillas, pero entre que lo grabo lo edito, lo paso un pendrive si no me ha quedado la edición más o menos bien en la Play y pasarle un pendrive tarda como entre 3-4 horas depende de cuántos vídeos sean y me jode y me jode y como tampoco puedo grabar todos los juegos que salen en el plus porque las VRs no las tengo pues he dicho, mira, por ahora no lo voy a hacer si hay un mes en concreto que regalan para PlayStation 4 unos juegos bastante interesantes los puedo subir tranquilamente eso no me importaría pero por ahora no así que después de dicho esto dentro vídeo vale, vamos a ver estoy en séptimo arte, vale me gusta esta página todo noticias de películas y eso normalmente solo mirar que hay y si veo algo interesante pues yo lo modifico para no copiar vale, lógicamente así que vamos a ver que películas tenemos para enero de aquí para adelante es 2018 vale, no sé si incluso veremos 2019 así que veamos extranjero, nada esto, nada el instante más oscuro nada, nada T-Mite o sea, tiene una pinta de comedia, decía yo comedia bueno, la primera de dibujos animados Jungle no es ni de Disney paso, 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 paso madre mía cuánto cuánto bueno, aquí hay una interesante Mazinger Z anda que no tiene no tiene historia Mazinger Z no sabía que era dibujos animados pensaba que iba a ser con actores reales el otro día me lo enseñaron y dije hostias, pues mira no sabía yo que iba a ver una película de dibujos animados japonés que vaya a ir al cine o al menos por aquí sé que en otros sitios al cine se traen películas japonesas pero por aquí no se suelen traer personalmente no es que me guste Mazinger Z pero seguro que seguro que vende seguro que vende es que no no me extraña bueno, espera aquí el corredor del laberinto la cura mortal yo me vi la primera la primera me gustó todavía no me he visto la segunda estoy pecando por no ver la segunda y quiero verme esta la verdad porque al menos parece que vuelven al laberinto por lo que veo en el póster vuelven al laberinto tranquilamente y al menos están están los cuatro principales que salen en la primera así que tiene buena pinta seguramente que acabaré viéndola antes de que salga los cines voy a tener que verme la de la segunda porque si no verme la tercera si verme la segunda muy mal vale segunda página estamos ya en febrero uy que se acerca una muy buena en febrero a ver nada aquí está Black Panther tengo unas ganas enormes de ver Black Panther porque voy a ser sincero no era un personaje de cómics que me gustara me gustara sabía que existía sabía que existía Pantera Negra no conocía mucho de él simplemente sabía que estaba el personaje y ya está lo vi en Civil War y dije ostras este este mola este tío este tío me mola me mola además el actor me ha gustado mucho como lo interpreta tengo unas ganas horripilantes de ver esta para ver para saber más del personaje y que me incite igual a leer a un cómic suyo si no en ordenador que me coja alguno por ahí en alguna tienda tengo muchas ganas además sale el 16 de febrero se me va a hacer lejos se me va a hacer lejos tranquilamente se me va a hacer lejos vale que más tenemos por aquí a ver una familia feliz no vale eso me pesa que era una edición tranquila nada sin rodeos en las obras no hay nada interesante o al menos para mí no hay nada interesante vaya bonito póster el Hernando bonito póster el hijo del beatbull nada nada bueno esta esta sí un pliegue en el tiempo tiene tiene un trailer muy interesante además es de disney que ahora me estoy enterando por ver el póster tiene un trailer bastante interesante a ver cuando lo he visto me llamó veamos cuando se ve acercando marzo si me sigue llamando o lo dejo pasar bueno Tomb Raider Tomb Raider como no sinceramente no es que me interese mucho no sé si iría a verla porque no no me cala literalmente las antiguas de Angelina y Oli sí me gustaron no sé cuál de las dos no sé si fue la segunda o la primera la que más me gustó la otra bueno simplemente estuvo ahí me gustó pero esta no sé al menos sé que se basa más o menos en el primer videojuego que hizo Square Enix y ese es el que más me gustó de los dos que han hecho y está bien oh no me creo que vaya a sacar esta película en los cines una voz silenciosa una película preciosísima esta me me la vi sustitulada y es preciosa preciosa la película eh recomendadísima verla si 100% hay que verla o sea es muy bonita va así como de bullying hacia una persona que es muda vale no que es muda no perdón que es sorda yo también estaba estaba asimilando voz silenciosa con no que es sorda y el mítico matón que se mete con ella y luego al final la caga y todo el mundo empieza a meterse con el matón y bueno luego transcurre un tiempo y es la cuestión de esta persona que quiere rectificar lo que había hecho en el pasado para para ser buena para ser mejor persona vamos tranquilamente se da cuenta de todo el mal que ha hecho la verdad que es muy bonita la película tiene un cómic que es casi 100% fiel al cómic salvo algunas variaciones luego el cómic es un poco más largo o sea el cómic y el manga y es muy bonita la película yo la recomiendo bastante bueno Pacific Rim otra que tengo unas ganas enormes yo que me encantan las películas de monstruos gigantes o sea la primera fue buenísima pero buenísima y no dudo que la segunda vaya a ser todavía mejor y no sé por qué me da que podría haber una tercera no sé por qué me da tengo ganas enormes de ver esta 23 de marzo perfecto nos vamos a acercar muy bien bueno otra que también tengo unas ganas de ver Ready Player One que es como un guiño a todos los jugadores o bueno ya no solo a todos los videojugadores sino a todos los que tengan un gusto en concreto en comics videojuegos y todos estos porque se meten trata sobre que se meten en alguna especie de videojuego ¿vale? y te puedes por lo que yo entiendo te creas tu skin y se puede ver a los Battletoads a Tracer de Overwatch a al coche de regreso al futuro creo que por ahí estaba también el camión de Metal Twister o sea es se ve también a Joker y a Harley Quinn un poco modificados ¿vale? no los actores originales sino modificados ¿vale? y no sé tiene muy buena pinta ojalá que no que no sea mala por favor ojalá que no sea mala ¿qué más tenemos por aquí? vamos a ver ¿qué otras películas buenas tenemos aquí? bueno esta yo creo que va a ser mi decepción seguramente una de mis decepciones del año The New Mutants literalmente lo estoy viendo ya lo siento mucho tengo algún cómic de los New Mutants ¿vale? pero esta creo que va a ser mi decepción sobre todo porque toca el tema terror y es que en los cómics no hay nada de eso yo al menos lo poco que he leído que yo tengo ahí no hay nada de eso así que se lían con se lían con los poderes porque son simplemente una historia de mutantes jóvenes en la escuela de Javier que la lían un poquito y y esto va a ser parecido simplemente que le van a meter un poco de terror yo pues mira no sé qué quieres que te diga yo es que ya lo veo como una pequeña decepción que seguramente que incite por el terror a gente que no tenga ni prácticamente que no se lea los cómics pero digan no, esta es del terror venga, vamos a verlo literalmente otra buenísima rampague con la roca de protagonista basada en un videojuego con el mismo nombre yo vi el trailer me enamoró el trailer o sea yo creo que los efectos especiales eran cojonudos y ya sabéis ya lo he dicho antes soy un gran fan de los monstruos gigantes esta va a ser vamos una de mis favoritas sin duda creo que además la puse en el top 3 de las películas que más ganas tenía de ver este año si mal no recuerdo en el top 3 vale vamos a ver siguiente página que tenemos aquí bueno como no como no vengadores infinity war yo igual hablo ya de fanboy pero vengadores infinity war va a ser película del año la película de año va a ser esta y cualquiera que la supere no me parecería nada pero que nada justo o sea esta es un bombazo vamos es que va a dar el final de cállate móvil cállate estúpido va a ser el final de todo de toda una saga que ha ido construyendo marvel studios hasta el momento madre mía o sea como Peter Parker se me ponen los pelos de punta porque tengo aquí la ropa puesta vamos a ver que otras películas tenemos por aquí que puedan llegar a ser interesantes aparte de de lo que ya estamos viendo no hay mucho más por aquí otra decepción del año Slenderman el trailer la verdad que me ha parecido decepcionante lo siento mucho es que no va a tener nada que ver con lo que es ya el videojuego y es que no sé no sé por qué Sony la Sony quiere hacer una película de un de un videojuego que técnicamente no es que tenga ni pies ni cabeza simplemente es que te metes a un bosque coges unas hojas y te persigue un bicho no tiene más tiene aún una pequeña historia que se han hecho los fans por detrás pero es que no va a tener ni pies ni cabeza y no se va a ver a Slenderman en ningún momento ni siquiera como en el videojuego nada o sea cero patatero ya lo estoy viendo va a ser muy psicológica y no va a tener nada que ver decepción del año como Dino Mutas seguro Moki King esta me interesa bastante se basa en la historia de Son Goku y no me refiero a Dragon Ball sino bueno que Dragon Ball se basa en esta historia igual el rey mono tiene que ir con un con un chico y se encuentra al mítico cerdo que sería Olón Dragon Ball y a un guerrero en este caso yo creo que se basaría Jancha en ese guerrero bueno algunas aventuras no me conozco la historia pero tiene pinta de estar bien yo me he visto el tráiler y no es mala no es de Disney tampoco al menos que yo la he visto no es de Disney vamos a ver The Azpull The Azpull sí que marcó marcó la primera un momento pero un momentazo marcó esta película de gente que no conocía para nada a este personaje a interesarse por él literalmente incluso gente que odiara los cómics solamente se fue a ver la película por cómo es el tema de este personaje seguro es que además me fui al cine ya vi un par de personas que se estaban burlando un poquito de los cómics no me acuerdo que había alguno al lado detrás cuando fui a verla y yo me quedé en plan pues si te estás burlando de los cómics que este personaje trata de cómics no sé por qué te estás viendo no sé por qué te vienes a ver esta película seguramente se viene a ver simplemente por lo gore lo sangriento lo tonto que es el personaje en sí el poco sexo que hay porque lo hay y la segunda es que no sé que tramará exactamente la segunda tendrá que tener alguna trama pero me parece que no va a ser nada de ningún cómic bueno al menos sale cable cable ya vende también y Jurassic World el reino caído hace poco que me vi la primera y me pareció me pareció buena o sea me pareció decente y mira que yo cuando salió no oí nada bueno bueno oí algo bueno pero más cosas malas como que no parecía buena era decepcionante etc yo la he visto a mí me ha gustado sobre todo porque tenemos ahí al actor que hace Star Wars ahora mismo no recuerdo cómo se llama igual está aquí el nombre del actor Chris Pratt Chris Pratt podría ser Chris Pratt a ver sí sí seguramente que sea este si sale guardias de la galaxia por aquí tiene que ser este por narices seguro sí sí seguro que ser a mí me parece un buen actor y los momentos que tiene con los velociraptores la pelea final es la primera película o sea aquí ya se ve en el trailer que se ve un par de cosas interesantes bueno los increíbles a mí vamos la primera que fui al cine la fui al cine con mi padre que me acuerdo sí con mi padre creo me gustó creo que si no sé si será creo que una de las pocas películas dibujos animados que he ido a ver al cine no porque sean dibujos animados simplemente yo disfruto más ver estas películas en casa tranquilamente riéndome porque claro te pones a ver una película de dibujos animados que entre que van niños y meten bulla entre que si no van niños y la gente también mete bulla porque hay algunos que también meten bulla entre que las risas son muy altas prácticamente igual empiezan a hablar se ríe la gente y no escuchas nada yo por eso prefiero reírme yo solo con igual si es con alguien verla en casa tranquilamente no me importa esta tengo muchas ganas con los increíbles la verdad que eran era buenís sicariotos gente la purga no me gusta la purga la primera bueno estuvo bien es un concepto bastante interesante que una vez un día al año puedas matar a quien quieras yo creo que es un tema bastante bastante peleagudo porque yo si cuando vi la primera y empecé a hablar con gente me decía yo me cargaría todo el que pudiese etc no sé yo no sé qué es que diga la idea es interesante pero si esto pasara en la vida real vamos estaríamos jodidos todos nos estaríamos matando poco a poco misión imposible 6 no me gusta misión imposible así que nada de aquí no hay nada azman and the wasp o azman y la avispa esto sí soy sincero que conocía también al hombre hormiga me parecía tonto la idea de un hombre hormiga vale lo tengo que admitir me parecía tonta vi esta película y me cayó la boca literalmente me cayó la boca prefiero a Scott como Han o sea eso está claro como el hombre hormiga o sea literal prefiero que Han Pink sea Yellow Jack o el hombre gigante y que Scott sea el hombre hormiga la verdad que es increíble la primera película lo que me pude reír con un argumento como yo decía un argumento tonto lo que me podía reír esta va a basar un poco más en el romanticismo por lo que he oído bueno a ver si metes un poco de romanticismo acción y comedia como tuvo la primera que no tuvo tanto romanticismo pero si lo metes y lo haces bien se puede llegar a hacer algo bien vale por aquí Alpha Alpha me interesa bastante trata sobre como unos como decirlo no sé si exactamente se estará basada en el presente o en la antigüedad pero se ve como unos no sé si bárbaros o algo por ese estilo vivir una vida normal que sería vivir en la selva o por ahí y uno de ellos que sería el hijo del líder que es lo que yo tengo entendido por el trailer se cae por un precipicio y conoce a un lobo que está herido bueno la cuestión es que te imaginarás ¿no? el lobo tanto como el niño tendrán que trabajar juntos para sobrevivir y que lleguen a casa a mí la verdad que el trailer me llamó bastante no creo que que sea un boom pero esta yo creo que igual sí que me voy a verla al fin porque tiene tiene bastante tiene bastante cosa no como Slendr esta tiene bastante cosa lo que no sé porque le ponen drama yo no creo que tenga mucha drama pero bueno a ver que hay por aquí Venom no tiene no tiene póster pero que hyperísimo estoy por Venom de verdad esta estaba en mi top 2 porque si no hubiera estado Infinity War Venom estaría en mi top 1 también toca tema de terror y me parece que todos los temas de terror los estoy criticando mal pero no sé también tengo miedo ¿vale? porque ese tema de terror que quieren meter puede hacerlo mal ya sabemos como son estas cosas cuando un una película de este estilo tiene un bicho o sale poco o no sale una mierda literal y tengo miedo de que Venom no salga nada a mí me da igual exactamente si sale Spiderman o no ¿vale? hay comics de Venom que no sale Spiderman y son muy buenos yo tengo un mogodón de comics de Spiderman tengo una colección ahí atrás buenísima Spiderman que me falta o sea de Venom que me falta igual unos pocos comics que ya hayan salido pero a mí me flipa a Venom y muchas de las historias con las que no está con Spiderman son igual o mejores para mí o mejores que si estuviera con él por eso yo tengo muchas ganas además el actor este a ver cómo se llama que se me olvida también Tom Hardy Tom Hardy me parece perfecto perfecto para el papel perfectísimo además también van a usar el mismo método que usaron en esto en el planeta de los simios el origen esa especie de CGI bastante curioso me parece bien a ver que hay más por aquí seguimos en 2018 tan animales fantásticos los crímenes de Green the Wild la primera me gustó fui a verla al cine tranquilamente yo solo dije me aburro me fui al cine y salí contentísimo dije estaba muy bien la película la verdad que me sorprendió los efectos especiales y la historia que tenían por detrás era muy interesante ojalá que salgan los mismos personajes seguro que el protagonista sí pero el otro personaje que era un humano o un human como lo llamaban era el mejor para mí de la película así que ojalá que salga a ver qué tenemos por aquí Spider-Man un nuevo universo esta es la de la de dibujos animados que ya veremos cómo estará no puedo apostar mucho por ella porque sale un pequeño trailer un nuevo universo es que me suena que será la versión de los cómics de cuando todos los Spider-Man se van reuniendo para luchar contra Morlun y su familia me suena pero seguramente que lo van a modificar un poco puede estar bien o puede estar mal por lo que se ve en el trailer es Miles Morales no me tachéis como racista pero es que a mí Miles Morales no me gusta y lo digo porque a mí me gusta Luke Cage me gusta Falcon me gusta también Blaze me encanta Blaze me gusta también este cómo se llama capa de capa y puñal el diseño me gusta con lo cual que no me guste uno no quiere decir que no me van a gustar todos los demás pero bueno puede estar bien si salen más a menos con que salga Peter Parker Miguel O'Hara que era el 2099 y Spider-Man Noir o Spider-Wen a mí Spider-Wen me gusta a mí Gwen Stacy me gusta muchísimo la toma en conbre sobrevalorada yo creo que sí que han usado mucho lo de Gwen para hacer Gwen Pull y todo bueno es una buena idea y para mí va a pasar Bumblebee no sé si iba a ser un spin-off creo que dijeron que era un spin-off de Transformers a mí Transformers me gusta la peor ha sido la tercera creo que ya lo dije cuando escribí la opinión en Facebook antes de tener la cámara en la última película la tercera fue la peor de todas la primera estuvo pues hombre es la primera de todas la segunda fue la mejor de todas la cuarta estuvo subió un poquito para mí el listón y la última no estuvo mal ojalá que que Bumblebee sea sea buena bueno ya estamos en el 2019 así que no Glass Silver and Black Silver and Black esto no será Black Cat Silver and Black esto será lo de lo de Disney ¿no? Sony o sea lo de Disney ah vale si eso es yo decía sable plateada y gata negra esta ya sabéis que Sony está haciendo películas de personajes relacionados con Spiderman y una de ellas aparte de Venom era Silver and Black luego también habían anunciado la de Mysterion y Craven bueno vale no mucha gente igual conocerá a Silver igual conocen más a Black Cat a mí Black Cat me gusta es un personaje es uno de mis personajes femeninos favoritos de Marvel ¿vale? aparte que me gustan los gatos creo que ya eso ponía mucho puede ser interesante si Venom sale bien yo votaré porque si salga bien ¿vale? Silver and Black puede salir bien igual Sony puede aprovechar este pequeño universo que está haciendo Marvel Studios para hacer su propio universo y en un futuro no vender los derechos pero unirse con Marvel Studios y yo creo que lo harían muy bien o sea imaginaos Sony uniéndose a Marvel Studios y a los dos universos que están haciendo entre ellos juntarlos ¿vale? aunque Sony solo tiene derechos de los personajes de de Spiderman relaciones con Spiderman pero bueno ya tienen ya tenían Spiderman con lo cual pueden hacer cosas Capitán Marvel la primera heroína de de Marvel que va a tener su propia película esta se va a basar tiempos antes vamos a ver incluso a Nick Furia puede que incluso antes de que perdiera el ojo a mi me interesa porque Capitán o sea Capitán Marvel o Miss Marvel o como queráis decirlo no sé es un personaje que empecé a conocerlo un poquito ahora no me está gustando nada el cambio que está teniendo no me refiero a Kamala sino el cambio que está teniendo la misma Miss Marvel Caron Darkness creo que se llamaba creo que sí no me está gustando nada antes me gustaba más cómo era su historia su personalidad creo que te puedes enfadar más con ella o que no pero ahora no me está gustando no sé me parece ya con lo de Civil War 2 que se murieron máquina de guerra y Seahull por ella no me gustó o sea me pareció no me ha gustado la personalidad antes estaba mejor Vengadores 4 ya sabemos que Disney ha comprado los derechos a Fox así que se rumorea que Hugh Hattman va a salir en Avengers 4 uy 4 4 si es que no sale en Infinity War porque había escuchado que se están rodando un par de cosas más en Infinity War incluso podemos ver en alguna escena post-creditor a los X-Men todo depende por cierto no he visto dónde está la de la de Dark Phoenix por ahí bueno ahora la diré como Ninja Vikings no sé suena gracioso pero no lo sé Transformers 6 esto ya sí que continuará la película no se sabe nada simplemente que va a salir Transformers 6 Toy Story 4 también se dijo que iba a hacer una película de Toy Story 4 y poco más eh que vamos The Jim Brings pasó Wonder Woman 2 sabíamos que iba a haber una película de Wonder Woman pero eh un poquito más eh no sé vale a mí me gustó la de Wonder Woman pero de todas las que ha sacado DC es la que menos me gusta ¿vale? eh no sé ya vi demasiada publicidad exagerada que decían la mejor película de superhéroes de la historia y yo eh y cuando la vi me quedé vale sí está muy bien pero no la considero superhéroes porque me parece más una película bélica que de superhéroes porque el único el único que tiene poder es Wonder Woman y los demás trata una guerra o sea parece más una película bélica con un con un superhumano que otra cosa no es que no sé no lo vi como superhéroes no no lo llegué a ver Star Wars episodio 9 la 8 ya la 8 me gustó muchísimo más que la 7 la 7 me pareció un bodrio y la 8 me pareció mejor sí mejor en todo con sus pequeños fallos lógicamente hay cosas que no me gustaron pero otras cosas que sí eh Godzilla contra King Kong Avatar 2 y bueno esto ya son espectacular espectacular voy a ver si consigo por ahí alguna imagen más o página donde pueda haber películas que es que creo que han faltado muchas como Han Solo y estos aquí han faltado muchísimas vale he encontrado esta otra página la de estrenosdecine.net y parece ser que aquí hay más cosas porque o me he saltado algunas o más cosas lo que pasa es que no tenemos las imágenes vale está Maxine Z el Corredor del Laberinto Black Panther a ver si encuentro que día que hay Han Solo era marzo yo sabía que era marzo ves por ejemplo la de Raph creo que no la he visto si la he visto ya ni me acuerdo soy tan tonto que vale aquí veis Alpha pero la retrasaron hace unos días dijeron que retrasarían la película exactamente porque no sé si había tiempo exactamente no dieron la explicación literal pero si que era por algo vale que son los importantes que raro Han Solo que no sale no sé la han quitado no no puede ser Han Solo aquí está Han Solo una historia de Star Wars esta sale en mayo del 25 no sé qué voy a decir de esto porque no sé voy a ver lo que va a ir a mal Star Wars vende Star Wars vende pero no sé es que qué pueden hacer de Han Solo qué pueden hacer no sé si fuera de otro personaje vale que no haya salido ninguna película todavía pero de Solo no lo sé no sé qué pueden hacer exactamente la verdad es que no se me ocurre nada y luego Dark Phoenix que Dark Phoenix tiene que ser de entre las últimas de entre las últimas o sea vale también Aquaman que tampoco la hemos visto Aquaman sale aquí pone vale es que no tiene fecha el 5 de octubre es la única película de DC que va a salir este año y es un poco triste que es la única película que salga o sea teniendo películas que se hayan podido anunciar y solo un año este va a ser este va a ser el año de Marvel DC con Aquaman que seguramente que sea buena a mí la verdad que tengo ganas de verla porque el actor la verdad que me ha parecido buenísimo yo creo que el mejor de la película literal en Justice League ya tengo ganas de ver por esa aquí está Phoenix Oscura en noviembre pues no la había visto si literalmente lo ponía antes no la había visto esto ya va a depender mucho vale porque depende de lo que haga esta película usarán los mismos actores o lo cambiarán literalmente en mi opinión preferiría que ya se que ya se cambie que Marvel Studios haga literalmente su propio empiezo en esto en Death Pool por ejemplo no porque está realmente bien construido pero es que X-Men ha variado tanto se han hecho unos líos tremendos quitando Hugh Hartman que es el mejor en todas todos los demás se han ido cambiando parece ser que no han ido no han encontrado ningún personaje que coincida bien yo creo que Marvel Studios coge quitando a Lobezno para Hugh Hartman y ya está porque los demás los puedes cambiar tranquilamente y punto pero va a depender mucho de esta película y yo espero que sea buena después de eso no hay mucho más porque ya tirando a esta ah bueno si donde está la de también se estrena Spawn este año que ya he dicho que no sé no sé eso que ha dicho de que Spawn no va a decir ni una palabra me parece mal pero muy mal muy mal o sea es como es como ir a ver una película de una película de Marvel es como ver una película de Spiderman y que Spiderman no salga o literalmente salga y no diga ni una palabra no me gusta no me gusta la idea no sé qué está haciendo o sea va a ser un policía el protagonista es que no lo entiendo si en los comics Spawn es muy importante las conversaciones que tiene consigo mismo con tiene un millar de enemigos no me jodas que no puedes ponerle un enemigo bueno y le vas a vas a poner a un policía que va a ir a qué a detener a Spawn a detenerle si literalmente es como un anti-héroe bueno más bueno que malo no lo sé no me gustó la idea y por eso yo creo que va a ser un fiasco en ese sentido que me da pena porque me gusta muchísimo Spawn Predator dónde está Predator o Depredador aquí Depredator esto va a ser más una película cómica bueno ya veremos qué tal sale el último Depredator a mí me gustó me pareció un poco decente se iba mucho del lío ya pero me pareció un poquitín decente comparada con pues con con otros temas no sé qué voy a decir de Depredator es que sólo hay una foto con un elenco y no me dice nada veo el elenco pero no me dice nada igual depende cuando vea al Depredador una imagen del Depredador o algo por estilo todavía me puede decir algo pero en sí no me va a decir nada estas van a ser las películas del año y y es que no hay así otra que pueda que pueda decir del 2019 que tenemos cierto ya que podemos ver Hellboy vale Hellboy es otra cosa vale Hellboy sí Dios Ponca Ponca en serio Godzilla que raro que Godzilla en el otro ponía Godzilla y King Kong pero pero no hemos visto Godzilla solo que también tengo unas ganas enormes oh en marzo del 22 genial Zahán vale Guerra del infinito segunda parte que será Infinity War bueno la cuarta vale bueno pues eso no me voy a enrollar con 2019 2018 estas son las películas son las películas que voy a ver las películas que más me importan puede haber alguna por ahí entre comillas que me haya pasado que no me acuerde y que parezca ser interesante pero por otro lado no hay ninguna más este año que me llame la atención puede haber como he dicho puede haber una pequeña por ejemplo mira esta la de Ghost in the Bone o Horrorland que ya hubo una esta es la segunda parte la primera estuvo bien es una película no taquillera vale como la de Pride de Netflix tranquilamente te la ves en casa y poco más Scooby Doo no sabía que había una película Scooby Doo fíjate y eso pues nada le dais un like si os ha gustado el vídeo si no que lo vamos a hacer dejadme en la caja de comentarios cuáles van a ser vuestras películas del año o cuál creéis que va a ser la mejor la peor cuál estáis esperando más compartid el vídeo para que llegue a más gente y si eres nuevo te suscribes al canal para más gilipolleces chao no 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 ¡Suscríbete al canal!